Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia El universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad ¡Gracias! 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 El universo te puedo dar Solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí Quiero borrar todas las dudas que te hacen mal Saber el camino para encontrar Ese destino que siempre imagino junto a ti Tantas cosas que quiero decirte se quedan en silencio No encuentro el momento, el ruido de la ciudad No me permite llegar a tu corazón Aunque trato de ocultar lo que siento Siempre ocupas tú mi pensamiento Ya no puedo fingir lo que el corazón siente por ti Tú me atrapas con esa sonrisa Ya no vivo esta vida deprisa Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad ¡Gracias!